Esas palabras que escuché, pero no pude comprender Voy intentando atrapar, entre mis manos hoy Aunque en mi mente vueltas dan, creo que jamás lograré Comprender todo por mí misma, una diosa amargo puede ser Mientras aún te amo, es un sentir que no comprendo Un sentimiento imparable, que no logré entender Mi aterra y a la vez, también me hace flotar entre las nubes Y me pregunto, por qué llorando estoy hoy Y cómo le explico, todo a mi corazón En el fondo de mi ser, se están acumulando Palabras que quiero decir, pero es muy tarde ya Por solo unos momentos yo deseo volverte a ver Esas palabras que aprendí, son tan hermosas para mí Más cuando las pronunció, siento un gran dolor Aunque en mi mente vueltas dan, no las logro interpretar No me rendirás, no me rendirás hasta entenderlas La tristeza fría puede ser Mientras que agradecer, es un sentir dulce y cálido Hay tantas palabras que jamás podré entender Pero tu voz seguirá, haciendo eco dentro de mi corazón Ah, 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 ah Ah, 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 ah Escribió una carta sin final Y sin un destino, tan le fue al llegar Dejar aquí el viento, la guía hasta el destino En el lado emiso Para escribir ese final Que nos dé un comienzo Estoy viviendo Rendirme no es opción Ya puedes sentirte Orgulloso de mí Y me pregunto ¿Por qué llorando estoy hoy? Y cómo lo explico Todo a mi corazón En el fondo de mi ser Se están acumulando Palabras que quiero decir Pero es muy tarde ya Por solo unos momentos yo Deseo volverte a ver O mañana en el fondo de mi ser O mañana en el fondo de mi ser El fondo de mi ser